Yo quiero hablarles de este producto de New Life, que son snacks. Tiene galletas, helados y yogurts. Yogurts también, sí. ¿Verdad, Cata? Lo ha probado. Yo estoy emocionadísima por probarlo. Lo vamos a utilizar en el reto fitness que vamos a tener. ¿Y qué tal? Bueno, yo tengo que comentarles que, bueno, yo he probado los helados, los yogurts y las galletas. Mis favoritos son los helados porque hay muchísimas veces en las que queremos seguir como un plan de comidas sumamente nutritivo y estos helados apenas tienen 100 calorías. Sí, muy poquito. Para el antojo o para el antojo de azúcar, esto es perfecto. Sí, bueno, aquí en la información dice que son altos en proteína, bajos en grasa, que no tienen azúcar añadida y además que son sin gluten. Entonces, si quieren más información, pueden verlos en nuestra página.